¡Hola, familia Nonghi! Triana, vaya... Estoy de asquiciada No hay que estar de asquiciada Y es por el calor, ¿no? ¿Qué cantos calores tienes? Muchos Chicos, estamos en plena hora de calor Y aquí estamos todos, ya que nos subimos por las paredes La casa no baja de 29 grados Por las noches ni nada Y vamos, por demás Y mira a quién tenemos aquí Mira a quién tenemos aquí, a Manuel ¡Hola, Manuel! ¡Hola! ¡Chicos! Manuel, ¿qué miras? Oye, chicos, que se me había olvidado en la cabeza Dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita Muy bien, curro, a mí se me había olvidado Aunque aquí tengo mucho cerebro Tiene mucho cerebro Se acuerda de las cosas No se dice que tengo mucho cerebro Se dice que tienes mucha memoria ¡Ah! Mira qué pejama me compré ayer Muy chulo Y el fútbol, que a él le encanta El fútbol Y me voy a apuntar Se va a apuntar al fútbol Para meter un montón de goles ¿O vas a ser portero como el papi? Eh, voy a ser jugador Y le voy a dedicar a todos los family donkeys Todos los goles ¿A los family donkeys? Sí Jolines, qué suerte Y mirad chicos Manuel Está hecho un campeón Mirad Y ya puede Ya puede comer papilla Ya come de todo Ya come papilla De pescado, de carne Que la semana pasada fuimos a la enfermera Bueno, yo me acuerdo con Manuel O sea, con Manuel no Con Triana y con Curro Que era todo muy progresivo, ¿no? Poco a poco Primero el pollo Primero lo otro Y voy a la enfermera Y me dice Bueno, pues ya le puedes dar papilla Y yo esperaba la hojita esta Porque yo ya no me acuerdo bien Y le digo Bueno, y la hojita esta Con los productos que se puede ir añadiendo Poco a poco Y dice No, no Ahora se añade todo Ahora se añade todo a la vez O sea, todo Lo único que Incluso el huevo Yo me acuerdo con ellos Eso sí que me acuerdo Que hasta el año Hasta los 12 meses No podían comer huevo Y ahora se puede todo Menos Manuel tiene 6 meses Que los hizo el sábado Y a partir de los 6 meses Pueden comer de todo Menos Verduras de hoja verde Como acelgas Espinacas Triana también se compró Ahí el pijama Y quiere estrenarlo Y me compré otro También Es que iban Un pack de dos Bueno, y también No puede ¿Qué más no podía comer Triana? Verduras de hoja verde Queso fresco Pescado ¿Pescado con algas? No Que lleve mucho Con algas Mercurio Que es el pescado azul Y yogures de los normales Oye Mercurio Es un planeta Muy bien Curro Todo menos eso Entonces pues nada Pues vamos Le hemos introducido la comida Y va súper súper bien Está el pobre desquiciadísimo Con la boca O sea Está con los dientes Ya le han salido Que no puede más Ya le han salido los dientes Ya Y mira mi muela A Curro también le está saliendo una muela Estamos con los dientes Vamos Y a Triana que le quitaron una muela Hace dos semanas Y el otro día empezó así Como a sacar un poquito Pero bueno Yo creo que la otra le está empujando Y es por eso Y nada chicos Y aquí estamos Combatiendo el calor Madre mía Combatiendo el calor Como podemos Y ya está Aguantando Y ahora después nos iremos a comprar Que tenemos que hacer unas compras En el súper Algunas cositas Y chimpón Y chicos Y vais a ver Tenéis que quedaros Todo el vídeo Porque va a venir mi madre Que mi madre es peluquera Va a venir a cortarle el pelo a Manuel Que fijaos Tiene seis meses Y va a ser la sexta vez Que se lo hemos cortado O sea Es que tiene un pelucón Impresionante Mirad Y mirad que pelucón Mira que quiere ver él Y es que no se le ha quedado Ni un pelo desde que nació Ni un pelo Yo digo Bueno este pelazo que tiene Se le caerá Nada Ni un pelo Tiene un pelazo Vamos Impresionante Y se vamos a cortar en casa Porque en la peluquería Pues entre los calores Que hace El que se pone nervioso Todo Pues pasa un poco Y luego se le quedan Todos los pelos pegados Pues aquí en casa A mi madre Y en un momento Se lo corta Y luego va a la ducha Y así pues mejor Ay que calor tiene el pobre Tienes Hola familia Tiene 18 años Tiene 18 años Mira y Manuel Que quiere salir todo el rato Mira y Curro Curro se cortó el otro día el pelo ¿Verdad? Uy le han dado un euro y todo Que suerte Vale venga Vamos a ver como se porta Manuel ¡Gracias! 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 Está calvo Es que hace mucho calor Y ya se ha albañado Y se ha puesto fresquito Y menudo cambio de look Ha sido un cambio de look Para Manuel ¿Eh? Es que no lo dice nada Mira Nada de nada Nada de nada Y ahora se va a tomar El bibi ¿Tú quieres? ¿Tú quieres, bibi? ¿Tú quieres? Venga Venga, vamos Manuel se ha tomado el bibi enterito Y ahora nos vamos a comprar Que se me ha olvidado comprarle leche Ayer hicimos la compra Se me olvidó comprarle la leche Que ya cambia también al tipo 2 Porque el bebe leche artificial Y se me olvidó por completo Con esto de que lleva ya la otra alimentación Y todo Y mirad, es que se ha quedado Vamos, mirad Madre mía, que pelada Se ha cortado mucho el pelo, Manuel Se ha cortado mucho el pelo Hace mucho sol Y me está dando sol Sí, que hace Estamos aquí en una farmacia Son las 8 de la tarde Y a ver cuántos grados marca Uy, no sale No sale No sale No grados Sí, es la otra A ver Como suena Aquí A ver, a ver 36 grados señores Mirad Está allí No sé si se ve 36 grados A las 8 de la noche O sea ¿Pero a las 8 de la noche? Sí No, pero es que hace muchísimo Muchísimo calor Y hemos esperado hasta ahora Porque es que Es insoportable estar en la calle Y no hay casi nadie Coche amarillo No Coche amarillo ¿Qué pasa con el coche amarillo? La bien Coche amarillo Vale, vamos a comprar Ahora vamos a entrar Al súper Y se va a estar tan fresquito Que vamos a estar allí Hasta que cierren Hasta que cierren Cuando ya hemos salido Le hemos comprado a Manuel La leche He comprado Potitos De pescado Porque no le he dado nunca Y no le he dado nunca pescado Y es que siempre me ha dado mucho miedo Darles Pescado Y lo que hago Es que eso De en potitos Porque ya con Triana una vez Pues mucho que miré Mucho que miré Le di una raspa Ahí está Una espina Y Y me dio un sustillo Entonces nunca más Quise darle pescado Que no fuera En Comprado Un potito De toda la vida hecho Ahora sí En llegar a casa Os enseño Cual potito Es el que les compro Y nada Estamos ya llegando a casa Menos mal que el súper Está súper cerquísima de casa Porque Nos asamos Mirad Estamos en la puerta De la farmacia Que hemos dicho antes Que vamos con la acera de enfrente Y os voy a enseñar A las ocho y media Los grados que hay Mirad Mirad 38 grados 38 grados A las ocho y media Plena ola de calor Calor, eh Del bueno Me acaba de comer un chicle ¿Cuál se ha comprado? Un paquete de chicles Y lleva ya Tres chicles En 20 minutos Vamos En dos minutos Me compré una esponja también Una esponja para ducharse Que la va a estrenar Cuando lleguemos a casa Que hay que ducharse Hay que hacer cena Hay que hacer de todo Que mañana Ellos van al cole de verano Por supuesto Porque ya al estar trabajando Y todo Las dos quincenas Dice Triana Hombre, claro Si yo estoy trabajando Y el papi está trabajando Pues Ya bastante Tiene la abuela Con quedarse Algunos días Con Manuel Como para tener que quedarse Con todos encima O sea que Y por fin hemos llegado a casa Y mira Estos son los potitos Que Que siempre les doy A Triana y a Curro También les daba estos Estos de Buenas Noches Pues son un poco Así como más No son tan fuertes Y como Aún no he comido nunca pescado Pues prefiero darle así Entonces Es este Es que Normalmente Probeo mucho Con ellos También Y siempre cuando los destapaba Me olían muy raro No me gustaba nunca El olor que tenía La comida esta Y color de la marca Aero Nunca me ha pasado O sea Siempre olían súper bien Incluso la textura Y todo Y Y he pensado lo mismo Y esto Pues mira ya Verduras con pescadilla La crema Sin aceite de palma Almidón Sin sal añadida 100% Ingredientes naturales Y bueno Pues ya Medio vaso de leche Una patata pequeña Un poquito de cebolla Un trocito de apio Un filete de pescadilla Un puñado de arroz Y aceite de oliva Virgen extra Entonces pues claro Pues La verdad es que Ya como os he dicho Hace un momento Continuamente me pego Un susto muy grande Y no quiero volver A pegarme otro susto Entonces pues De verdad O sea ya con Manuel Bastante susto hemos pasado Como para ahora Ponerme a darle una pescadilla Y asustarme otra vez Directamente es que paso De verdad De hecho hoy Hoy es día 27 de junio Y hoy estamos De súper enhorabuena Porque hoy ya hace justo Medio año Que operaron a Manuel del corazón O sea hoy hace 6 meses Que a Manuel Le operaron del corazón En la fe Y de verdad O sea ya Lo he nombrado muchas veces Al cirujano Al cirujano Al doctor Félix Serrano Y otra vez Lo tengo que nombrar Para darle Mis gracias Y mil gracias Y mil gracias Que está en la fe de Valencia Por hacer Bueno por hacer Un milagro Y por hacer Que mi hijo Siga adelante Y hoy Trina también Le mando un corazón ¿Verdad? I love you I love you Y tanto que I love you Lo queremos muchísimo Y siempre va a estar En nuestro corazón Y sobre todo En el de Manuel Entonces hoy Hace ya medio año Que fue la operación De verdad Que cada día 27 de cada mes Me levanto con un eye Con un eye Con un eye Como diciendo Ay Dios mío Que día tan difícil fue Pero es que luego Veo a Manuel Y digo Dios O sea es un maquinón Como está así de bien Como Y ya se me olvida De verdad Que él Es un bebé normal Pero claro Siempre con su Con su cosita Pues eso Pero estamos Super mega contentísimos Así que vamos a hacer la cena Que mirad He comprado pechuga De esta marinada De Mercadona De eso De eso De eso vamos a cenar De eso dice Triana De eso Yo me voy a hacer Una ensalada Con canónigos Y me voy a echar Así dos trozos Maltirados de pollo Y chimpón Porque con estos calores Yo qué quieres que te diga Triana Que son canónigos ¿Qué? Canónigos 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 Las hojas están Como verdes Como de lechuga Así que no me gustan Eso Les han regalado Un boli Ah sí Hemos comprado la leche La primera vez Que compramos leche Él siempre toma Lirina Esta Bueno esta no Tomaba la uno Ahora ella toma la dos Y nos han hecho un regalo Vamos a ver Vamos a ver Qué regalo es A verlo Triana Uy Ábrelo tú Que Manuel se ha despertado Con el medito del carro Se ha dormido Y hemos llegado acá Así como ha parado el carro Pues se ha despertado ¿Verdad? Se ha despertado Vaya cambio de look Que tiene este chico Pero ese cambio de look Tan guapo Y tan fresquito tú Qué guapo ¿Verdad este chico? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que nada Familiendo Aquí voy a hacer la cena Vamos a ducharnos Y todas estas cosas Mirad chicos A ver Triana Es un boy Es un boy Tu amor es Tu amor es su mejor protección Ay qué bonito ¿De quién es? De Manuel Nos la han regalado Con la leche de Lirina 2 Y creo que nos han regalado Otra cosa Qué chulo Curro reparte besos A diestro y siniestro Va así Va repartiendo besos Voy a coger a Manuel Lo voy a poner en su sitio Y voy a hacer las cosas Ahora pues pondré Una manta en el suelo Y como quiere estar Todo el rato en el suelo Pues lo pondré ahí en la cocina Mientras yo hago la cena Y Triana y Curro Mirad se van duchando Que ya Curro Ha aprendido a ducharse solo Y se ve súper mayor Y súper independiente Entonces pues se quiere Duchar solo siempre ¿No? Me parece perfecto Muy bien Vale pues Triana Vamos a despedir el vídeo Muchos besos A la familia Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós